Y esto es para ti cuyado Básame a tu hermana, me prestas, me prestas Básame a tu hermana, me prestas, me prestas Yo no te pido todo, yo no te pido nada Solo quiero una cosa que me prestes a tu hermana Ahora dame todo, no te quedes por nada Solo quiero una cosa que me prestes a tu hermana Básame a tu hermana y luego te la devuelvo Básame a tu hermana y luego te la devuelvo Agarra la onda, no dejes de bailar Ya préstame a tu hermana para que empiece a gozar Agarra la onda, no dejes de bailar Ya préstame a tu hermana para que empiece a gozar Básame a tu hermana, me prestes a tu hermana Básame a tu hermana, me prestas, me prestas Básame a tu hermana, me prestas, me prestas Básame a tu hermana, me prestas, me prestas Yo no te pido todo, yo no te pido nada Solo quiero una cosa que me prestes a tu hermana Ahora dame todo, no te quedes por nada Solo quiero una cosa que me prestes a tu hermana Oye, oye, eo, 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 eo Préstame a tu hermana y luego te la devuelvo Oye, oye, eo, 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 eo Préstame a tu hermana y luego te la devuelvo Agarra la onda, no dejes de bailar Ya préstame a tu hermana para que empiece a gozar Agarra la onda, no dejes de bailar Ya préstame a tu hermana para que empiece a gozar Agarra la onda, no dejes de bailar